Sí, sí por la incertidumbre sobre todo, no porque sintiéramos un peligro, a veces sí, pero continuo, pero no sabíamos en qué situación estábamos, porque no conocíamos los planes, lo de fuera, estábamos dentro. Dentro estábamos bien con la familia, eran muy majos, nos habían cuidado, veíamos muchos Kalashnikov, milicianos, pero no, en fin, no sentíamos el peligro continuamente, pero no sabíamos si lo estábamos corriendo. Bueno, lo peor fue una noche en la que no entendíamos qué estaba pasando, nos hicieron retirarnos a la habitación, estar a oscuras, nos juntamos 15 en la misma habitación, esperando no sé qué, no sabíamos si iban a entrar militares, porque decían que iban a tomar el pueblo los militares, y claro, estábamos en zona afano, y temíamos que pudiésemos ser víctimas de fuego cruzado. Finalmente quedó en un susto, pero la verdad es que fue una noche de mucho miedo. Fue el día que declararon el estado de emergencia, entonces apagaron todas las luces, el chaval de la casa nos dijo, subid para arriba, subid para arriba, en amárico, y no sabes lo que pasa, y no pasó nada, pero estábamos, es que no queríamos ni respirar, por si venían. Y hablamos con el cónsul, tranquilos, tranquilos, quedaos, quedaos, pues ya empezamos a decir, hostia, a ver cuánto se va, ya no sabíamos, podía ser mucho tiempo, podía ser poco, eso era un poco desesperante, la verdad. Ahí que no había problemas, luego sí se ha levantado, y nos pilló, pues por el azar, nos han pillado en un mal punto, porque ha sido casi en el frente de batalla donde nos hemos quedado nosotros parados. Pero luego, bueno, hemos esperado allí tranquilamente, no hemos tenido nunca una sensación de agobio de que estuviéramos secuestrados porque no nos estábamos, y cuando el ejército ha recuperado las posiciones en esa línea, pues nos han abierto un camino y nos han sacado un helicóptero. Gracias.